Música Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Knight Prequel Y vamos a ver como poder obtener One Punch infinito por medio de un truco Para aquellos que no lo sepan el One Punch se consigue en la mina de oro La mina de cristal pero cuando aparece el cangrejo de oro Este que podemos ver acá Que para entrar a esa misión pues aquellos que no lo sepan Pues normalmente los sábados y los domingos vamos a encontrar al guardia Con este signo de interrogación Que significa que nos va a dar una misión para ir a las minas de cristal Donde encontramos al cangrejo de oro Y pues acá vamos a ver cuando hablamos con él Que en esta misión al vencer al cangrejo de oro Él nos puede dar lo que es el One Punch Y pues vamos a ver como podemos hacer esta misión infinitamente Para así tener la probabilidad de que nos aparezca con mayor frecuencia el One Punch Podemos intentarlo las veces que nosotros queramos Pero solo los días sábados y domingos Vamos a ver Y acá está lo de las minas de cristal Vamos a entrar Bien y ahora si ya nos aparece acá el cangrejo de cristal Cangrejo de oro de gigante es la causa de los temblores Cangrejo de oro gigante Ahora si avanzámoslo a ver que nos da Pues en esta ocasión no lo soltó No soltó ni siquiera la carta Tenemos mala suerte Pues tuvimos mala suerte Pero ahora lo vamos a volver a intentar Bien y una vez lo hayamos derrotado Ya no nos va a aparecer hasta el día domingo O sea si lo hacemos día sábado Y si ya pues lo hicimos el día domingo Nos va a aparecer hasta la otra semana Así que como podemos volver a intentarlo Lo que tenemos que hacer es crear otro personaje dentro de nuestra cuenta Que los otros personajes los vemos acá en la sala capitular Y pues yo acá tengo otros personajes Vamos a usar otro de estos Y acá aparece Ahora como van a ver Ahorita no me aparece Pero vamos a hablar con el guardia Sabes como hacer un ataque cargado Tal 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 Son los tutoriales normalmente que él nos va a decir al inicio Y ahora una vez que ya hayamos terminado Nos va a volver a aparecer la misión Esto podemos intentarlo con todos los personajes que nosotros queramos Solo va a ser de estar creando, creando personajes Lo que yo les recomiendo es que abran cofres con las nuevas cuentas Hasta conseguir armas legendarias Para que esas armas tengan el nivel bajo Y que puedan ocuparlas con todos los demás que creen Así este por ejemplo Yo en mi caso aquí tengo varias Tengo esta de nivel 7 Esta de nivel 5 Este libro nivel 4 Rácticamente tengo unas ahí de nivel bajo Que las puedo ocupar con los personajes Para pasar lo que es al jefe Porque el jefe puede ser un poco fuerte Tenemos que subir por ahí al nivel 7 Y así ya poder vencerlo Entonces vamos a entrar otra vez Yo les recomiendo que siempre se tomen la poción De la mina de cristal Que es la de este lactario índigo Y así nos dan doble posibilidad de obtener la carta del cangrejo de cristal Eso para conseguir sus armas después Entonces venimos otra vez a vencerlo Ahora ya con el segundo personaje Cangrejo de oro gigante Y... Pues que yo creo que no A ver, a ver, a ver Pues no, no nos volvió a soltar nada Prácticamente estamos salados Y bien Prácticamente lo que tenemos que estar haciendo Es estar cambiando de personaje Hasta que ya hayamos encontrado el one point O las veces necesarias que hayamos querido Para conseguir cartas del cangrejo Lo tedioso de todo esto Quizás es estar creando personajes Ponerle nombres Este... Volver a llegar hasta esta misión Pero a la misma vez Esto nos va a servir de ventaja Ya que el hecho de que tengamos varios personajes Los próximos días Sábado y domingo O sea, la próxima semana Podemos volver a intentarlo Con los personajes que ya tengamos hecho Además de los nuevos Que podemos estar creando La verdad que es bastante bueno Y esto a la misma vez Se puede aprovechar Para conseguir cartas del cangrejo Tomar dos pociones Y solo estar cambiando de personaje Que la próxima vez Ya no sea tan complicado Ya una vez hayamos conseguido el one punch Pues podemos estar feliz De que ya tengamos Una de las armas más exclusivas Y de las armas De la categoría más alta Como es la demencial Que bueno De momento solo se han descubierto cuatro Y la verdad que están bastante buenas Están bastante fuerte El calibre del alma El one punch Y pues este El one punch Viene siendo el más difícil de todos Pero bien Si el video les gustó Y pues les ha parecido Bastante entretenido Dejen su like Y suscríbanse Este es para estar trayendo más guías Lo voy a dejar hasta acá Pues nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!